Bien amigos televidentes, es un placer haber compartido con ustedes la grabación del spot de verano de Canal 9 en conjunto con el talento chinandegano En conjunto con el talento chinandegano Bien amigos televidentes de Canal 9, fue un placer haber compartido con ustedes la grabación de TheLoy 3, 2, 1 Kelvin como te senti este domingo que empezas a grabar este spot de especial para Canal 9 Hola amigos, aquí nos encontré Y en este, en la grabación de este pod, que decí, en la grabación de este pod ¿Que voy a decir? Es que ya hablé yo ¿Cuando van a pasar este video? ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno entonces ahora mismo, vean el video Que emocionante de verdad, que calor que estás haciendo Que emocionante de verdad, que calor que estás haciendo Y... Este es el estilo de Vista Esa es la vida Vista Esa es la vida Vista es la vida Vista es la vida Vista es la vida Yo soy el canario de tira, mejor conocido como Bill de la Vida Este es el estilo de Bill de la Vida ¡Suscríbete al canal!